Bienvenidos, bienvenidos. Es una gira un poco especial, como sabéis, casi todos, supongo. Pues estoy solo en el escenario con el piano y mi guitarra, con alternaciones distintas. Entonces salgo sin repertorio, cuento un poco a través de las redes, lo que escribís, canciones que pedís para hoy, que habéis pedido, pero también habrá gente que lo utiliza en las redes, etc. Y que también le apetezca pedir una canción en el momento, se trata un poco de eso. Yo lo he apuntado, tengo aquí mi vista, nunca la suelo hacer, nunca la suelo hacer en mucho caso. La mayoría de las veces se me olvida en el camerino o en la habitación del hotel, pero hoy no. Entonces, lo que no sé, tocaré, lo que saltezca, si no es posible contentar a todo el mundo, porque entonces estaríamos aquí un buen rato esta noche. Pero lo intentaré en la medida de gusto, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no.